Saberte ver, porque nuestra televisión es compromiso de todos. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se dio a la tarea de encontrar a uno de esos televidentes críticos que diariamente nos escriben. Por eso se desplazó hasta el municipio de Ciudad Bolívar para conocer la opinión de José Leonidas Rendón, un telespectador que tiene mucho que decir de la televisión pública. Yo le escribo al defensor del televidente porque sé que tengo un interlocutor, sé que leen el mensaje, que lo analizan y que buscan una respuesta a mis inquietudes. Por eso le escribo. Hay otras opciones donde piden que se escriba, pero uno sabe que nunca va a tener eco, es uno como hablando solo. Por eso le escribo yo al defensor del televidente. Cuando viene un canal de televisión al municipio uno se siente muy halagado, afortunado y quiere uno mostrar todo lo bueno que tiene el municipio como para que a través del canal mucha gente lo conozca. La gente siempre lo recibe con mucha alegría y con mucho entusiasmo de que estén visitando el municipio. Deportes, especialmente fútbol europeo, documentales, algunas películas, aunque me aburre mucho ver películas en televisión. Los simpsons son mis favoritos y las series, como les digo, las veo en internet porque puedo ver muchos capítulos de una vez y así puedo analizar toda la estructura y toda la evolución de la trama y de los personajes. Y veo Saberte Ver, ese sí es el favorito mío, Saberte Ver, porque es un programa que es didáctico y además tiene en cuenta a los televidentes que podemos escribir y dar sugerencias o quejarnos o solicitar aclaraciones. A mí me gusta mucho Teleantioca, yo soy muy matado por las noticias y por los programas que tengan que ver de interés cultural. Hay unos programas que son como, capaz que Teleantioca yo veo, que no la volví a ver es porque dan como mucha cosa que tiene que ver como con lo de las mujeres, si me entiende. Pero han habido unos programas muy buenos, pero por las tardes se han puesto muchos programas de mujeres, entonces no soy muy amante de eso, yo soy más bien amante de noticias, programas de, por ejemplo, como se llama eso de, que tengan que ver con la geología, los animales. Pero así que es que Teleantioca hay muchos programas de moda, ¿cierto que sí? Yo he visto que hay muchos, yo le he mermado mucho porque he dejado ver muchos, porque hay muchos programas de moda. Esta figura del comité se vuelve un intermediador entre el televidente y los medios y el hecho de que sea un comité significa que van a haber varias opiniones, varias posiciones, muchos puntos de vista y muchos intereses que van a chocar ahí, pero siempre que van a buscar que la inquietud del televidente llegue a la fuente que la generó y de pronto influir, aunque es supremamente difícil, en la forma de hacer televisión. Me gusta Teleantioca, las noticias, muchos programas buenos, yo no sé, yo todo lo que veo en Teleantioca me gusta mucho y muy bueno. Teleantioca para mí es el papá de los canales comunitarios en Antioquia. Yo pienso que como papá de pronto Teleantioquia se debe de vincular un poco más, capacitando al personal, pues brindándole esa opción de conocimientos que ustedes le pueden ofrecer a nosotros como locales. Han habido administraciones que se han vinculado mucho con los canales comunitarios, los visitan y están en un sinnúmero de proyectos. Hace mucho tiempo se dio un proyecto de Antioquia IDEA, donde están los canales comunitarios, sacando un programa a través de Teleantioquia. Es una experiencia muy bonita para todos nosotros, porque aparte de que nos vimos a través del canal regional, hubo mucho conocimiento que se compartió por parte de los directores. Entonces pienso que el canal, muchas veces buscan a más al pueblo cuando necesita la noticia, pero no lo ve como de pronto una fuente de apoyo, donde si la gente que está en el canal comunitario tiene suficiente capacitación, no necesitaría muchas veces desplazarse hasta los canales, ni hasta los municipios, perdón, sino que simplemente solicitaría la información y se le cumpliría unos parámetros que ellos exigirían. Desafortunadamente el canal regional quiere parecerse un poco o seguir un poco las pautas de la televisión de Bogotá. Y es que las regiones son protagonistas cuando tienen algo negativo. Cuando se quiere proyectar algún evento de tipo cultural o que no es violento, que no tiene que ver con el conflicto, lo hacen a un lado porque están llenando los contenidos siempre de cosas que tengan que ver con conflictos sociales o con el conflicto que vivimos en el país. Envíe sus propuestas, comentarios, críticas o sugerencias a través de la línea gratuita 018000424000, del fax 356-9909, del correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co y del apartado aéreo 8183 de Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!